Bienvenidos una vez más, mi nombre es Jimena Martínez Y estás con tu amigo Mariano Mazaríos Qué genial seguir descubriendo qué es el Club de Conquistadores Y conociendo poco a poco un poco sobre sus ideales Y qué es lo que conlleva estar en el club Sí, la verdad, hoy vamos a hablar sobre algo muy importante ¿Qué es Mariano? Es como el corazón del club, porque el club no solo significa campar También tienes que aprender un poco de cómo ayudar a tu prójimo Un poco de la historia denominacional, que es la historia de la Iglesia Adventista Y esto lo vemos en nuestras clases progresivas Y las clases progresivas son como ir al colegio Un poquito pero más divertido Sí, mucho más divertido Vas con tus amigos, vas a divertirte En el colegio te la pasas sentado en el escritorio Aquí no, aquí tenemos Aquí nos mantenemos activos Activos al 100% Y son seis clases progresivas Amigo, compañero, explorador, orientador, viajero y guía Y una séptima que es guía mayor Esa es para los mejores Pero te motivo a que no te quedes Tienes que ser guía mayor Claro Y así como nosotros sacamos nuestras clases progresivas Nosotros estamos siguiendo los pasos de Jesús Que era cuando Jesús crecía en sabiduría, en estatura y gracia para Dios Y para los hombres Sí, las clases progresivas son muy interesantes Porque como te decía, no solo aprendes de la Biblia También hay actividades físicas y actividades de ayuda al prójimo En tu clase progresiva puedes aprender un poco del conflicto de los siglos Pero también tienes que hacer ejercicio y hacer caminatas en senderos de la naturaleza Junto a tus amigos Pero también tienes que ir a un lugar que sea de ayuda al prójimo Y hacer una actividad ahí Por ejemplo, puedes ir a un orfanato Y si también te gusta cocinar Yo no sé ¿Vas a aprender a cocinar al aire libre? Claro que sí Y puedes sacar muchas especialidades Y puedes llenar tu banda como está la banda de Jime Así que no te quedes corto en decir No quiero sacar una clase progresiva Claro que no Te motivamos a sacar las clases progresivas Y todo lo puedes sacar Hay algunos que nos tardamos un poquito más Yo tengo una historia muy genial Tenemos un amigo en común con Jime Que no pasa de la clase de amigos Pero nosotros oramos fervientemente por él Para que algún día pasara esa clase Pero bueno, así Y si no, pues también estamos nosotros Que ya vamos un poco más avanzados Y ya terminamos nuestras clases progresivas Pero siempre nos la disfrutamos Y podemos ayudar Y lo más importante Siempre está en nuestros corazones Al momento de participar en una clase progresiva El compartir el amor de Dios Y ayudar al prójimo Así que Si quieres seguir aprendiendo más Sobre el Club de Conquistadores No te pierdas de estos espacios tan geniales 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 Gracias.